Rodando con el Pequeño 25 A conocer tu historia A saber de ti Quiero que me cuente Quien es Agustín La Candela de la Bachata Miren Pequeño Yo comencé A los 10 años a tocar guitarra Por ahí Me hice músico Ya a los 11 ya yo hacía fiesta Ya en un año yo era re-quinto Tocaba en muchas agrupaciones Dando mambo por un tubo Le agradezco mucho a todo este público De Jarabacoa Toda la gente que me ha apoyado Contanza que tuve ya un tiempo Tocando con los dinámicos de La Margue En La Vega tuve tocando con Santo Día Y Los Príncipes Veganos En muchas agrupaciones Muchas agrupaciones Pero ha pasado por muchas agrupaciones Eso es importante Ya tú tienes experiencia ¿Tu familia, alguna de tus familias Ha sido músico? Mi papá tocaba el cordión Mi abuelo se llamaba Juan Bautista Tocaba cordión también Yo tengo mucha familia, músico Y los hermanos míos Están las hembras Saben tocar guitarra ¿Tú eres nativo de aquí, de Jarabacoa? De Mata del Limón, de Manabado Pero pertenece aquí a Jarabacoa ¿Usted es de Jarabacoa? Claro que sí Entonces, ¿de qué tiempo me dijiste Que comenzaste a tocar guitarra? A los 10 años Ya usted sabe Tengo 45 Dando mambo ¿Y la experiencia que ha tenido En esa guitarra? ¿Ha tenido una bonita experiencia? Sí, me gusta mucho Me gusta mucho Yo vivo la música ¿Usted sabe que Agustín No solamente es músico Sino un artista También tiene su producción de bachata ¿Verdad? ¿Con cuánta producción nosotros podemos contar? Yo tengo dos temas ya en YouTube Lo pueden buscar en toda la plataforma de YouTube Agustín, la candela de la bachata Tengo un tema que se llama Lo que a mí me pasó Eso fue real que me pasó Una mujer se me casó con otro Y le saqué un tema Y tengo otro tema que se llama Yo me siento enamorado Muy lindo Y vamos a hacer una producción completa Estamos trabajando eso Mi manager y yo Y Bobby Bobby Auto Bobby Auto Bendiciones a Bobby Auto Que siempre está apoyando Y apostando Al talento de aquí De Aravacoa No solamente apostando a ti Sino al talento Porque Bobby es una persona Que colabora Mi hermanito Bobby Saludos y bendiciones Para Bobby Auto Seguro que sí Gracias Bobby Porque todo el mundo sabe Que es Aravacoa Que yo Tuve una recaída Por la bebida Tú me entiendes No me da vergüenza decirlo Háblame de eso ¿Por qué? ¿Tuviste? ¿Qué tuviste? ¿Una depresión? ¿Qué tuviste? ¿Por qué? Tú entraste Al mundo del alcohol Cuestiones pasionales Tú me entiendes Cuestiones pasionales ¿Te enamoraste? Seguro que sí Ahí me descuide de la música Y la tomaba mucho Mucho Pero en eso Vino Mi amigo Y mi hermano Bobby Y me ayudó Y mi esposa Que la quiero mucho ¿Caíste en las drogas? Eso no es nada Eso no es nada Candela Caíste Uno tiene cositas A veces Tú ves Que uno Pero Papá Dios muy bueno Tú ves Me sacó de todo Yo soy un hombre Cien por ciento Ya en el día de hoy ¿Usted me entiende? ¿Y qué le agradece? ¿A quién le agradece Tu levantada? Porque uno se cae Y se levanta Por eso yo digo Hay que caerse Para levantarse Y es que tú le agradeces Tu transformación Bueno Primero Dios Tú me entiendes Porque Dios Lo puede todo Después La iniciativa ¿Cuál fue tu primera presentación? ¿Tú te acuerdas? Bueno Mi primera presentación Fue En Manabao Hace muchos años En rancho típico Manabao Se llamaba Kiosco Bar Se llamaba Se llenaba eso ahí Se llenaba Full A casa llena A casa llena Siempre donde yo voy a tocar Le doy gracias Papá Dios Que es a casa llena La candela Siempre llena Con Dios Dios me ayuda siempre Y el mambo también Porque Dios dice Ayúdate Que yo te ayudaré Cuando yo agarro una guitarra Hasta los cojo Bailan derecho Vamos a ver si es verdad Vamos a darle Ahí está Agustín La candela de la bachata Vamos a cantar Una de las canciones De esas canciones De cualquier artista Que tú te sepas Vamos allá ¿Y por qué no la mañana? Vamos con la tuya entonces Yo vengo a contarle Lo que a mí me pasó Tenía una mujer Con otro se casó Cuando me dijeron Que ella se casó Yo solito y triste Me puse a llorar Dije una bachata Le voy a sacar Dije una bachata Le voy a sacar Y ahora yo Si me siento bien Porque ya no tengo A quien mantener Y ahora yo No voy a beber Y no pienso más En esa mujer Y lo juro Que no pienso más En esa mujer Por lo que me hizo Muy duro Muy duro Muy duro Está bonita la bachata Una vamos a seguir cantando De esas canciones Que la gente Tiene que levantarse Obligarse Tiene que pararse A bailar Vamos allá ¿Cuánto tú sabes? ¿Sabe muchas canciones usted? Más de un millón De canciones Yo me siento enamorado De una muchacha Muy linda Y sí Sus ojos Cuando me miran Ya mi cuerpo Se hipnotiza Ella larga y tal Blaquita Yo la quiero Para mí Yo solo vivo Pensando Linda Cuando me dirán Que sí Me dicen Que no me quieren Que te gustan Los hombres Ricos A ti Yo no pierdo La esperanza Linda De un día Conseguir El pesito Ay Yo no pierdo La esperanza De un día Conseguir El pesito Ay Búsquenlo en YouTube Ya ustedes saben Toda mi gente Lo pueden buscar Ey Un repertorio completo Bueno Seguimos tocando Seguimos tocando Que esto es Para que la gente Se den cuenta Que Que cada personaje Tiene una historia Este es un artista Es un artista Muy conocido Aquí en Jarabacoa Y muchos centros De aquí Lo han apoyado Bastante ¿Verdad? Como Nelson Se ha apoyado mucho Agradeciendo a Nelson Seguro Nelson es mi amigo Nelson Y estos negocios Todos me han apoyado En Durigicel Todos los negocios Todos de aquí Yo no me quejo De mi gente De aquí De Jarabacoa Son gente buena Bueno Eso es importante ¿Con cuál Con cuál Vamos a hablar A la gente Ahora Para que la gente Escuche Que es lo que Contigo Yo le voy a hacer Un pedacito De merengue Yo estoy arreglando En el estudio Ahora para grabarlo Se llama El merengue De cacho ¿Merengue de qué? De cacho Dale merengue de cacho ¿Sabes que los cuernús Se no se pongan bravos? Si hay un cuernú Tú ve que Que le sirve el sombrero Que se lo ponga ¿Verdad? Está tranquilo Como esto Oye Por donde yo vivo Hay una mujer Por donde yo vivo Hay una mujer Que el marido tiene Los cachos de un buen Que el marido tiene Los cachos de un buen Allí en Manabao Hay muchas mujeres Muchos hombres tienen Los cachos de bueyes Ay caramba Los cachos de bueyes Muchos guitarritas Me viven tirando Porque ellos no salen Conmigo tocando Y dicen la gente Que yo tengo mambo ¿Verdad que sí, pequeño? Muy duro, oye Oye Demasiado bacano Bueno Agustín La Candera de la Bachata ¿Por qué Agustín La Candera de la Bachata Mi brother? Primero Ese nombre Me bautizó Con ese nombre El Bobby Auto Bobby Bobby El Bobby Tiene que ver Con mucho contigo ¿Verdad? Bobby Bobby el dueño De todo Seguro Porque Bobby Me busqué Me contrataba Anterior Para un negocio Que tenía De hacer fiesta Me contrataba Y El fue el que me puso Ese nombre Agustín La Candera de la Bachata Primeramente Primeramente Y segundo Porque yo Apagaba fuego Con la lengua Tú Has visto videos Cuando yo lo hacía Yo no hago eso Ya, ya No lo puedo hacer Eso no está bien Eso no está bien Pero Porque tú eres un hombre Transformado Y puesto para tu música Claro Mira que bonito te ves Te veo siempre activo Y eso es importante Te veo más gordito Más bonito Más delicado Que lo importante Es reconocer el pasado Todo aquel Que no reconoca Su pasado Vivirá siempre Enterrado Para toda su vida Yo le aconsejo A A la gente A mis amigos Que El que quiera Como lo explico El que El que tiene profesión Tiene que Tratar De Si es tomador No olvidarse De su profesión Por coger bebidas Yo le doy un consejo A la gente Que A los que están Por llegar Igual que yo Que traten De cada día Más superarse Usted me entiende Y soltar La bebida Y lo que no Es de agrado Nada Amén Amén Mi hermanito Eso es importante Mira Vamos a seguir tocando No me ha tocado Una cancioncita De aquello De la que tú tocas Que yo te he visto tocando Tócame una bachata Algo Lo que tú quieras Pero tócame algo Que la gente se pare Que los que están sentados Ahí con su palomita Viendo esta entrevista Que se pare A bailar esta bachata ¿Cómo que dice Agustín? ¿De quién vamos a tocar? ¿De quién? Vamos a hacerle Un temita ahí De la ñoñadito Luis Segura El papá De la bachatero Luis Segura Pena Pena Es lo que siento En mi alma Porque esa mujer No entiende Si me hace perder La calma Madame Mi amor Si no eres conforme Si a ti Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero a Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero a Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero a Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di Ay, 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 ay Atención Maravacoa Atención República Dominicana Un artista La candela de la bachata La candela Por razón te llamas la candela Seguro que sí Seguro que sí, pequeño Con la botella Pásame la botella A ver qué es lo que hace con la botella Que también hay personas que No saben de eso quizás No te han visto tocando con la botella Hay personas que no te han visto Yo le digo lo que yo quiera con la botella ¿Tú dices qué? Lo que yo quiera con la guitarra y la botella Leo, ¿qué tú crees que le diga con la botella? ¿Vamos allá? Oye, pequeño Yo doy el mambo Oye, mamá Federico me está molestando ¿Tú te acuerdas de una ocasión Que en Paz Descanse Mermín Tocaba ¿Tú te sabes Sí, tú te sabes un poquito de esa Con la voz Vamos a hacerlo Vamos a hacer un chingo Con la guitarra El mambo El mambo Dame el mambo El mambo Muy bacana, demasiado duro. Agustín, tú sabes que ya el tiempo es corto y de verdad que te agradezco, te agradezco la oportunidad que me ha dado de tú decir, claro, pequeño, vamos a apoyar ese proyecto que está avanzando. Y este proyecto se trata de dar a conocer el talento de ustedes, que hay muchas personas que quizás lo conocen aquí en Jarabacoa, pero quizás afuera no lo conocen. Es importante dar a conocer tu talento y tu persona. Y veo que, como tú me dices, que ya tú eres un hombre diferente, ya te has cambiado, has dejado el pasado, pero no te puedes olvidar del pasado. Siempre tienes que reconozcarte tu pasado para así echar adelante. ¿Chévere? Seguro que sí, seguro. ¿Tú le aconsejas a aquellas personas que están, quise yo, que no quieren levantarse, que siempre están ahí en el suelo y creen que están bien? Que se levanten, que se levanten y dejen todo atrás y recomenzar de nuevo, recomenzar de nuevo. Como yo hice, yo estaba medio, no era que yo estaba en el suelo, yo estaba en el piso, como se dice. Porque si tú, como yo tomaba demasiado, ya estaba lejos de la música porque no estaba practicando ni nada. Porque está en mí. Pero ya yo soy otro hombre nuevo, ya yo soy. ¿Cómo te explico? Y a seguir para adelante. Bachata por un tubo. Vamos a darle otra, vamos a darle otra. ¿De quién le vamos a dar otra? ¿De quién? Espérate, ¿no te has preguntado esto? Que a muchos talentos le pregunto esto. ¿Con quién te gustaría grabar? ¿Con qué artista dominicano? O sea, ¿con qué artista de la República Dominicana te gustaría grabar? Con Zacarías Ferreira. ¿Con Zacarías? Sí. Cántame una de Zacarías para ver si le llega el llamado. Atención Zacarías Ferreira, un artista, talento de Jarabacoa, República Dominicana. Agustín, la candela de la bachata. Hoy recuerdo tu amor como algo que fue muy grande. Me diste todo de ti, sé que no podré olvidarte, nunca he podido borrarlo. Tu dulce imagen de mi mente, anhelo poderte encontrar para vivir nuestro amor de ayer. Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez y la gente logró con todas sus mentiras separarte de mí, destrozando mi vida. Ahí está el llamado a Zacarías Ferreira, que quiere grabar. Agustín quiere grabar con Zacarías. Atención, bonito, lo hace muy bonito. De verdad, Agustín, gracias. Gracias por el apoyo. Seguimos avanzando. Seguimos rodando con el Pequeño 25. Gracias, mi amigo, el Pequeño 25. Ya usted sabe. Agustín, la candela de la bachata, da su orden. Ya usted sabe. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Sigue ahí, que lo va a lograr. Nunca es tarde para decir que sí. Oíste. Siempre activo. Esto es Rodando con el Pequeño 25. Leo, detrás de cámara. Mabel Férez. ¡Chao!